Kia Picanto Modelo 2018 con 19.210 kilómetros, motor 1.250 gasolina con caja mecánica, exploradoras, rines de lujo, radio con pantalla Android, aire acondicionado, dirección electroasistida, cojinería en tela en un precio de 35 millones de pesos, recuerden 2018 con 19.210 kilómetros, espejos y vidrios eléctricos, bloqueo central, retrovisores abatibles, mandos de control de radio en el timón, y caja mecánica por un valor de 35 millones de pesos.